¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hola a todos y aquí tenemos una demasiva lanzo y rollo y bueno continuamos con nuestra aventura de hacer aquí en Guayla, bueno vamos a seguir, seguimos que el cual quedó montaña de Nali y quedó el lago glacial, entonces vamos a subir con la mascota, recuerden que esta noche debería sí o sí quedar para hacer los cuatro campamentos, ya deberían de haberse hecho, para los que no ya saben que pueden verlo en la lista de reproducciones, una vez que termine los directos lo pueden ver en la lista de reproducciones, los de ayer, los de anteriores, los de anteriores, siempre quedan guardados, para que sepan, lo que tenemos aquí y aquí, lo que vamos a hacer es, vamos para acá, subimos, miramos aquí y bajamos si en tal caso su baja hasta aquí, tenemos mascota aquí, entonces, vamos a ponernos las cosas estas y listo Link. ¿Cuánto falta? Sí, 11 horas ya, eso debería estar listo. Este, quería decir, yo pensé que tenía la furia activa, pero no la tengo, no sé, hay que activarla, me imagino que la voy a activar dentro de poco, para tener un poquito de azúcar, a ver, vamos a ver, si no me sale, si no me sale todo calor, al calete aquí, siempre que vengan, siempre tienen que traerse todas esas hierbas, porque es que es difícil de conseguir, el viaje es muy largo, entonces uno aprovecha ahí como que en list, ok, aquí una, vamos a darle aquí, mande botín, la vienes para allá arriba, no, por aquí, ah, pero la vienes por arriba, ok, que mala pata, tenemos que ir para este lado, ah, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, aquí, aquí tenemos una, ok, estoy comiendo yo las bolas aquí, hay un lince ahí, este lo puedo matar, ok, otra vez al cuero, lo traigo, lo traigo, bueno, se fue la pata, ok, hay que volverse, epa, cambio aquí, por aquí, otro lince, ay, madre, es que me va a traer, es que voy a atacar, me sale un bicho, nooo, agarra lino, tanta mierda que hay ahí, mierda, tengo que pasar por ahí, por el medio de esos bichos, matarite, que es ahí, ok, ahí está el bicho ahí, vamos a agarrar esto de aquí, esto de aquí, no, 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 venga para acá, cacho, no pasa nada, mato a este, no, mato a este, vamos a tratar de traernos ese hecho para acá, vale, toma, si le puedo meter por el culo, no, no, estareem nootroma, se mató el perro, así que le pegar al tiro, fue buena, no, pero es que no puede ser, weón, esperala, 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 ¡Bien! ¡De suerte! Ven, vamos por aquí. Tienen pocos animales. Vamos a matar de aquí. Se derretó a las matas. ¡Suerte! ¡Vamos! Creo que no hay una vista, no hay una vista. Vamos, vamos. Ahí está el dicho. ¡Maldito! ¡Su madre! Pero no lo reventó. ¡Mira la mascota cómo quedó! ¡No bajó! ¡No bajó! ¡Subió! ¡Joder! ¿Se murió? ¡Ah, se murió! ¡No! ¡Está en el mismo sitio! ¿Dónde se fue? ¡Mierda! ¡Si subió! ¡Yo nunca había hecho esta! ¡Sí! ¡Mira! ¡Se cogió, pues! ¡Sí, rica! ¡Un problema! ¡Es un problema! ¡Es un problemón! ¡El mega problemón! ¡Acerría ha sido un peligro, loco! ¡Mierda! ¡Y si me tengo que sacar los dos mapas! ¡Está feo, loco! ¡Mira esa vaina! ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Mira! ¡Primera vez que me sale tío! Ok, está aquí trancado. Intentó a la subida donde ese coño es ese bicho. ¡Mierda! ¡Qué mamá huevo! Ok. Ya tengo el mapa. Se metió por aquí. Ok. Ok. Pico aquí. Ok. El otro mapa. ¡Mierda! ¡Mierda! No jodas. Ya tengo la marca. Tengo los mapas. Venga, aquí podemos subir tranquilo. Ok. Vamos a sacar la mena. Que está por allá. Pero allá va. Vamos a sacar la mena. Vamos a sacar la mena. Entré. Entréme lleno. Verga loco. Amenata lleno. Está en todo el frente del otro oso. Eso sí está mal. El otro. Tengo que matarlo sin que nos... ...juea. Se murió de suerte. No se pone ni ese loco. No tengo ni idea. Vamos a picar toda esta vaina. Este trozo ahí. Por aquí. Veo Timbaba. Como ya uno se conoce la vaina. Por donde tiene que caminar. Coño. No debería de... De fallar. ¡Ahhh! ¡Bueno! ¡Maldita sea! ¡Esta mierda! ¡Fue suerte! ¿Me llevo ese carbón? ¿Será? Total. Aquí estamos. Aguara. Me voy a bajar y subir. ¡Ahhh! ¡Qué mentiroso! Vale. Me está bañando la cara de mierda. ¡Qué ladilla! ¿Qué puedo subir ahora? Preparándonos para meter un pinchazo en la nalga. ¡Coño la madre! Y si no trajo la mascota. Todo ese... ¡Ay! ¿Cuántas veces te voy a dar yo vuelta, pedi? Ahí está el bicho. ¡Toy y yo hasta el fin! ¡Qué mentira va! Una huevona. Vámonos De hecho que vamos a morir un Esto me quitaron de ropa Ni cuánto me quitaron de ropa A ver si hicieron las dos misiones, ¿no? Sí No, loco Es la más peligrosa de todas Coño, yo no me traje las bombas Dime que me las traje Me traje las dinamitas Es que voy a subir porque si no No me iba a alcanzar La bomba Y encima tengo que traerme ese poco de materiales Loco, Roma Mira, a ver El peo de aquí es Siempre se rectifica que se tenga las putas bombas Tiene la bomba, está jodido Ahí matando a estos perros que son los capos Ok Ahí hay un problema Aquí hay una persona Que me va a echar para asiento Tiene un ballenero y metido, ¿eh? Tú lo capturas aquí Maldito Y entre Ok Estoy buscando Parece que hay otro desgraciado por aquí Todo ballenero, weón Y escopetero Metete ese calibre Estos son los que se mueven Mira, hay otro que se está moviendo, ¿eh? Oye, ¿no? Matas este Mierda lo hay en de los apos No le queda a nadie Le queda Uno, dos Ok Y la mascota quedó muerta Yo no entiendo, weón ¿Qué, qué, 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 qué No No le queda a nada, weón La mascota ahí muriéndose, ahí Nah Harán estafa, weón Para, yo nunca había visto un animal tan muerto como este Teniendo diez mil de vida, weón Cada vez que tú tienes la mano Mira lo que se me iba a quedar Si no me Si no me iba a buscar las bombas Espera Al menos una pistola iba a reparar Nah, mira ese poco de lata, weón No No 6 latas, marico 5 latas que valga la pena bajar, por eso me arrepiento igual lo que hice fue lo que hice fue bajé bajé y subí con energía pues todo y quisiste que bajas así o así con esto porque si no, no hace nada es que coño o sea, siempre falta algo si no te falta un anillo si no te falta una huevona mira recho porque es muy lejos no puedes salir a la base sin las bombas si vas a tumbar, tienes que llevarte las bombas y sin embargo trata de resguardarte de aguantar me gasté, ¿cuántas bombas? cuatro cuatro vidas te salieron ¿cuántas destructores maté? cuatro cuatro destructores hay que echarle bola para matar cuatro destructores cuando a ti no te sale ninguno cuando estás haciendo misiones nunca y te salen más cuando tienes la mascota full de vida escríbelo para que tú veas yo me llevo otra vaina y no me va a salir nada pero me llevo esta mascota y siempre me sale un destructor siempre una inimpresionante con brome dos tubos con brome dos tubos por compensación por haberla cagado dos tubos voy vamos a ver que si tenemos suerte así que uno dos tres oh oh si si bien uno dos tres así que nada muchachos espero que les haya gustado el video de darle like suscribirse no se han suscrito comenten compártanle es un gran saludazo pues y hasta luego pues uff C estáis tienes le te presto